El skatepark te apartiene para las 50 segundos. Slide, flip, only, show it. Con su vocabulario y códigos propios, además de su historia, el skateboarding es a la vez un deporte y un medio de expresión. Tiene por supuesto cualidades deportivas, pero es también un modo de vida, es una cultura, de videos, grupos musicales, expresiones artísticas. Hay muchas cosas alrededor del skate. No hay que verlo como un deporte 100%, sino como una forma de pensar. Es decir, cuando comienzas a practicar skate, no necesitas de mucho. Sales de tu casa, coges tu tabla y te vas a hacer skate. Francia cuenta con 3 millones de skaters, pero solo 3.800 están afiliados a la federación. Sin embargo, todos comenzaron con una tabla, cuatro ruedas y el asfalto de la ciudad como terreno de juego. Es el lugar más divertido, donde uno puede liberar su creatividad, probar nuevas figuras y explorar el mobiliario urbano. Ruido, aglomeraciones, fuertes caídas. Al comienzo, el skate no era del gusto de los vecindarios. Incluso se ha llegado a prohibir su práctica en ciertos espacios públicos. Antes no éramos bienvenidos, la gente no entendía, creían que nosotros solo veníamos a hacer daños. Y por supuesto, eso no es así. Hoy, el skateboarding es ampliamente acogido y llega a los Juegos Olímpicos con dos categorías. El street, que imita el mobiliario urbano y el park o bowl con desniveles y curvas para tomar velocidad y llegar a grandes alturas. Se les pide explorar lo que más puedan los elementos del skate park. Deben ser fluidos, se les pide técnica, estilo en la medida de lo posible y desempeño, que se arriesguen. Ya sea en street o en park, hombres y mujeres reciben una puntuación por cada figura. En Tokio estarán en juego los cuatro primeros títulos olímpicos en la historia del skateboarding.